Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los agos de esta emisión. Agradezco mucho la compañía a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet, muchos temas el día de hoy. Fíjense que Rusia ha lanzado un contraataque terrible por el tema del puente de Kerch. Usted lo habrá visto incendiado y bueno, pues está bombardeando ni más ni menos que Kiev, la mismísima capital de Ucrania. Hay, por supuesto, condenas internacionales. Joe Biden anunció que va a pertrechar todavía más, en este caso, a los ucranianos con armas, en este caso sistemas avanzados de defensa aérea. Se los va a dar a Zelensky. Por otro lado, se calienta el debate ahí en los Estados Unidos porque, pues, de cara a las elecciones de noviembre, Donald Trump declara que fue por culpa de Joe Biden que el mundo se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Ahora no es Putin el que invadió, sino Joe Biden. Debemos exigir, dijo, una negociación inmediata y el fin, dice, de la guerra en Ucrania. Es parte, efectivamente, de lo que dijo. En más información, le comento que hoy el presidente de la República, digo que México tiene una política de neutralidad. Se confundió ahí con los satélites rusos, que ya ve que salió la nota, el cancillería la desestimó a lo largo del fin de semana y el presidente metió el tema de la guerra. Dijo que en nuestra constitución estaba el tema de la neutralidad. Y, bueno, pues, se enredó en este asunto. Naturalmente, bueno, pues, analizaremos el asunto, a ver si tiene alguna implicación o no. De momento, lo que le puedo decir es que ante el nuevo veto de Rusia, a, en este caso, otra resolución de la ONU, condenando los falsos referéndum, nuestro embajador en, precisamente, Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, reiteró la postura de México, la que tuvo en el Consejo de Seguridad y la que tendrá en la Asamblea. Nuevamente, pues, la condena a la invasión, dice, parte de nuestra experiencia. Como país nos lleva a que en ninguna circunstancia podamos ciertamente convalidar eso. Así es que, bueno, pues, es parte del enredo en el que estamos hoy con los asuntos, con los asuntos, como le digo, ligados a la guerra, a la guerra en Ucrania, a la guerra rusa. México presenta segunda demanda contra el tráfico de armas en los Estados Unidos. Hace un momento conversé con Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, bueno, pues, parte de lo que me dijo fue lo siguiente. Es parte de una estrategia del Gobierno de México multifacética. Tenemos nuestra audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora esta demanda que va dirigida a un asunto muy en particular, que es la venta a prestanombres que facilitan el tráfico de armas a nuestro país. Estamos demandando a los... Parte de lo que me explicó el consultor Celorio. El presidente de la República desestimó, si es que hay un acuerdo entre Estados Unidos y David Monreal. Recordó que eso, constitucionalmente, está reservado a la Federación. David Monreal, digo que la información es imprecisa y que no existe absolutamente ningún convenio. Ya tenemos titular, titular del SAT, Antonio Martínez Dañino. Este designado nuevo titular del SAT, él ocupaba una posición en el mismo SAT, el de grandes contribuyentes, y también en su momento estuvo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Él es contador y tiene una maestría en finanzas. Hoy el presidente le ha pedido que se ocupe del servicio de administración tributaria. ¿Me permite que hagamos una brevísima, brevísima pausa? Regresamos en un instante. Con la información, le comento que el día de hoy nuestro embajador en Naciones Unidas intervino y dijo lo siguiente. Si entendemos al derecho internacional como un sistema en el que estos principios se aplican bajo criterios y condiciones de situaciones específicas, no hay cabida para las falsas dicotomías y mucho menos para interpretaciones que permitan que uno de esos principios sea invocado en abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas. Lo anterior quedó claramente establecido en la Resolución 2625 de la Asamblea General, la cual señala que el goce y el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos no puede ser entendido, y cito, en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de estados soberanos e independientes. Bueno, pues ahí tiene lo que dijo el embajador, lo referendo a estos que convocó Rusia, simple y llanamente son ilegítimos e ilegales. Ahora el tema que tenemos es que hay un avance de los ucranianos sobre sus territorios, y bueno, pues ahí vino el contraataque de Rusia, y hoy por primera vez con una enorme seriedad, no es la primera vez que me lo preguntan, pero un amigo mío muy conocedor de temas internacionales me dijo, oye, Leonardo, ¿y tú sí ves cerca el tema de un conflicto a gran escala? Y yo le digo, mira, sí es un asunto serio, pero el hecho de que tú me lo digas me genera preocupación. Yo por eso le llamé a una de las mujeres que más usted sabe, respeto y admiro, una gran conocedora de la escena internacional, para que nos dé su sensibilidad. Estamos realmente ante una situación potencialmente explosiva, ya es explosiva en la zona, pero que alcance una magnitud diferente. Me enlazo con Olga Pellicer. Embajadora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Oye, ¿con qué seriedad te tomó? Bueno, ¿cuál es la gravedad de los hechos que estamos viendo? Ahora vemos este contraataque de Putin a, en este caso, Kiev. Hemos oído esto de que está dispuesto a usar el arsenal que sea necesario para defenderse. Y por otro lado, pues vemos que Biden declara nuevamente que va a seguir asistiendo a los ucranianos. Te rogamos que nos compartas cómo estás viendo las cosas, Olga. Mira, las veo graves, muy graves, porque creo que hay un endurecimiento, se podría decir así, de la guerra, por dos acontecimientos. Por una parte, como sabes, el 8 de septiembre, ese puente muy importante que conecta la península de Crimea con el territorio de Rusia sufrió un atentado terrorista que lo dejó, pues, muy seriamente dañado. Se trata, como sabes, de una vía de comunicación de casi 20 kilómetros de largo para el tránsito de ferrocarril, camiones de carga, automóviles, que en su tiempo fue calificada por el propio Putin como la obra del siglo. Entonces, el hecho de que este puente haya sufrido un atentado muy serio constituye, desde luego, una humillación para Putin, quien, bueno, según relatos de prensa de la época, lo inauguró personalmente en mayo de 2018 y lo recorrió manejando un camión, tocando el cláxon a cientos de participantes que asisteron a la ceremonia. Es decir, esto representa un golpe, algo muy simbólico para Putin. Sin embargo, la respuesta de Putin ha sido despiadada. El envío de decenas de misiles y drones contra objetivos militares y civiles que han causado daños en al menos 10 ciudades de Ucrania, empezando por la capital, Kiev, que ha sufrido, pues, ataques no solamente a instalaciones militares, sino a edificios de departamentos, a escuelas, etc. Ha sido un ataque muy duro que, desde luego, profundiza la gravedad del conflicto. ¿Por qué? Pues agravan la violencia, la destrucción, y desde luego generan sentimientos aún más profundos de animadversión hacia Rusia y, lejos de vislumbrarse alguna negociación, creo que la guerra se puede prever más violenta, de más larga duración, pues, con todas las amenazas que trae consigo. Desde luego, la amenaza en la que se piensa inmediatamente es que haya uso de armas nucleares. Esto... Terrorífico. Terrorífico. Entonces, este conflicto toma cada día, pues, una cara más peligrosa, más violenta, más incierta sobre hasta dónde, hasta dónde se puede llegar. Claro, cuando llegamos al tema del uso de las armas nucleares, ahí hay una serie de razonamientos que nos llevan a el pensamiento típico de la Guerra Fría, que era que las armas nucleares están ahí para disuadir, pero no para ser usadas. Y para ir a disuadir, porque quienes quiera que sea el primero que las use, sabe que va a haber una respuesta. Y el tamaño de esa respuesta, que puede ser imprevisible, es lo que lleva a disuadir el usarlas. Ahora bien, no sabemos, no sabemos qué puede hacer un Putin acorrelado, qué tipo de armas usaría, si serían armas tácticas, si es que tienen un poder de destrucción menor, pero que desde luego merecerían, quizá no seguro, una respuesta por parte de Estados Unidos. Esto abre una cantidad de especulaciones, pues muy difíciles de solucionar, y solamente hace que aumente el temor de hasta dónde, hasta qué grado de destrucción puede llegar esto. Sin duda, lo que ocurrió el día de hoy, los ataques de Rusia en contra de 10 ciudades ucranianas, pues lleva a pensar que va a continuar. Desde luego, el envío de armamento por parte de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, Alemania ya se pronunció porque se le den a Ucrania armas que se le dice que había estado pidiendo, pero que no se las habían querido dar. Es decir, se van a enviar armas aún más peligrosas y aún más destructivas. Y vamos por la escalada simétrica, ¿no? Yo me armo porque tú me armas, me ataques. Una escalada, una espiral que no sabes en qué momento se puede perder el control sobre esa escalada. Ir incluso más allá de lo que se hubiese deseado, pero que ya no tiene remedio. Oye, en este caso, buena parte, digamos, naturalmente Europa juega su parte y está apoyando naturalmente a Ucrania, al gobierno de Kiev. Pero que los Estados Unidos, por una cuestión política, puedan efectivamente reconciliar, como lo hicieron en Afganistán, como lo han hecho en varias ocasiones, dejando a sus aliados colgados de la brocha, si me permite la embajadora, pedir una expresión coloquial, que ahora con la nueva postura de Trump, yo no sé cómo vienen las elecciones ahora en noviembre, pero pudiesen reconsiderar la guerra. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Trump. Yo creo que es bastante revelador la forma en que entra. Culpa a Biden y dice, ya pacten una paz con Putin. Esto dijo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Oigamos, doctor. Desde luego. Sí, producción. No lo tienen. A ver. Bueno, creo que no lo vamos a poder oír, Olga. Te pido una disculpa. Pero lo que podemos hacer, si quieres, para pasar rápidamente, es que vienen elecciones en Estados Unidos. Y en las elecciones intermedias, como sabes, es posible, no seguro, es posible que los conservadores, que es el partido republicano, que el trumpismo pueda recuperar la mayoría en el Senado. Y si recupera la mayoría en el Senado, principalmente en el Senado, más que en la Casa de Representantes, porque sobre todo en el Senado, donde se deciden este tipo de problemas, es posible que Trump tenga una nueva visión, una visión distinta a la de Biden. Y que tenga los suficientes votos para pasar a alguna resolución que hablase, por ejemplo, estoy especulando, de la necesidad de comenzar cuanto antes negociaciones de paz que en realidad favorezcan a Rusia. Digo, es una especulación, lástima que no podemos oír las palabras de Trump, pero sin duda, un cambio de la mayoría en el Senado podría dar lugar a un cambio de el envío de armamento y el cambio en la posición que se ha tenido de apoyo indiscriminado, apoyo a Ucrania. Lo veremos, lo veremos si son en noviembre las elecciones. Oye, lo que hoy comentó el presidente, que nuestra política debe ser neutral, ¿tú le ves algún fondo o fue simplemente un patinazo? A ver, yo creo que nuestra política ha sido una política con varias voces, muy ambivalente. Por una parte, Juan Ramón de la Fuente ha hecho un papel magnífico desde mi punto de vista y su discurso el día de hoy en la Asamblea General es un espléndido discurso, muy bien sustentado jurídicamente, en el que condena los referéndums que se hicieron en territorios que estaban ocupados militarmente. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer un referéndum en un territorio que está ocupado militarmente por una invasión y decir que legalmente esos territorios pueden pasar a formar parte del territorio de Rusia? Eso, de acuerdo con el derecho internacional, y realmente Juan Ramón lo explicó maravillosamente bien, es inaceptable, es condenable. Es condenable el que Rusia quiera anexarse esos territorios. Y esa es la posición de México en la delegación, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad. Pero la posición del señor presidente es distinta. El señor presidente improvisa en las mañaneras de una manera, bueno, bastante elemental desde el punto de vista de cómo lo razona y cómo lo justifica, pero en términos generales yo diría que se caracteriza por su propósito muy claro de no condenar directamente a Rusia. No lo hace, lo evita. Y tampoco hace un razonamiento que permita condenar, por ejemplo, el deseo o el propósito de anexar territorios que han sido invadidos. No lo hace. Entonces, tenemos como que dos versiones de política exterior. Una política exterior que no está coordinada, que por parte de la delegación en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente está muy bien elaborada, muy bien sustentada, y por parte de lo que se dice en la mañanera, pues es improvisada, es poco razonada, y desde luego no coordinada, ni con el representante en Nueva York, ni con el canciller, porque tampoco hay una coordinación ahí. No, no la hay. Pues, Olga Pellicer, muy agradecido, como siempre, contigo. Gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias. Olga Pellicer es académica y diplomática de este país, para fortuna nuestra, hoy conversando sobre este tema. Voy ahora contigo, Salomón Chertorivsky. Muy buenas noches. Hola, querido Leonardo. Te saludo con enorme gusto, como siempre, como todos los lunes, y mira que... Oye, enorme, enorme gusto de verte. No sé si vas a hablar de otro tema, pero digo, no sé si también quieras comentarme algo de la neutralidad que hoy comentó el presidente, es decir, que somos neutrales en el conflicto. Bueno, la invasión rusa-Ucrania. Fíjate, Leonardo, que la embajadora Pellicer me ganó parte de... De la primera parte de la cual quería hablar, y en efecto, el discurso de... No discurso. El rollito del presidente en la mañana es verdaderamente ridículo. Es no entender en dónde estamos parados, no entender los derechos humanos, no entender quién es el agresor y quién es el agredido. Otra vez, y creo que ella lo dijo perfectamente, su improvisación, sus prejuicios, pues le ganan. Afortunadamente, el discurso del embajador Juan Ramón de la Fuente, pues viene a salvar cara al país. Sí, sí, mira, lo hemos platicado, no siempre, bueno, a lo largo de la vida he tenido muchísimas, enormes, la mayoría convergencias con Juan Ramón. En el caso del tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ha habido algunos momentos en donde divergemos, pero el discurso de hoy, en efecto, fue espléndido. Bueno, lástima que, pues, ante Naciones Unidas tenemos un discurso, pero en nuestro país tenemos una ambigüedad absoluta con lo que dice el presidente, las actitudes de la cancillería que a veces van por un lado, a veces van por otro, pero bueno, hoy salvó cara Juan Ramón de la Fuente para el país y creo que eso hay que reconocerlo, hay que decirlo así, y que lo que sucedió en la mañanera, mira, queda en el espacio del olvido, porque realmente cada vez es más vergonzante y en contra absoluta de la tradición diplomática mexicana. Hoy, que se está viviendo un ataque descarado a Kiev, bombardeando parques, centros sociales, donde hay muertos nuevamente, donde rompen completamente la posibilidad de volver a tratar de encontrarse en la mesa y tener un acuerdo que posibilite un camino hacia la paz. Hoy, que eso estaba sucediendo y ya se sabía, pues el presidente improvisa nuevamente. Imagínate, en el momento en el que ocurrió la invasión de Hitler a Polonia, decir, no, nosotros somos neutrales en eso, en fin, es ciertamente... No, es que, es que, es que la, la, Leonardo, es que la neutralidad en estos casos en particular es tomar parte... Pues, sí, pues, cómo hacer neutrales cuando hay una invasión directa. Salomón, ¿algún otro tema que abordemos hoy? Sí, querido Leonardo, no quiero dejar pasar octubre sin que hablemos de la temporada de influenza. Llevamos tanto tiempo hablando de, de COVID, y debemos de seguir hablando de COVID porque en, en Europa ya se está viendo un incremento relevante, hospitalizaciones incrementales y ya sabemos que lo que se vive en Europa, unas dos, tres semanas después se vive en Estados Unidos y unas dos, tres semanas después se empieza a vivir en México. Así han sido las cinco olas anteriores, así que debemos de estar muy atentos. Pero en paralelo, Leonardo, ya tenemos información suficiente para saber que la temporada de influenza va a ser más fuerte que en los últimos años, que en los últimos años todas las medidas de sanidad, todas las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID, sobre todo la utilización del cubrebocas, la sana distancia, los encierros, el gel antibacterial, etcétera, también nos evitaron otras enfermedades respiratorias. Sin embargo, en el caso de la influenza, se puede medir lo que pasa en el cono sur, porque a ellos les llega la temporada invernal antes que a nosotros. Hoy ya terminó la temporada invernal en el cono sur, y vemos, por ejemplo, casos como el de Australia, en donde hubo muchos más casos de influenza este año, sobre todo de una influenza H3N2, en donde ya se ve de alguna forma que los ciclos empiezan a recuperarse. Y, por supuesto, el dejar de usar el cubrebocas, el volver a nuestras actividades, pues nos llueva nuevamente a las enfermedades tradicionales de los ciclos invernales. Se puede pronosticar que vamos a tener más casos. Ya se están observando algunos casos en México. Y, por tanto, es momento, octubre, es momento, ya que ahí sí tenemos vacunas, de recordar que es fundamental protegerse ante ello, que no es una gripa, que es muy peligroso, que todos los años fallece gente por influenza. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, vacunarse menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas y personas que tengamos alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Segundo, que utilicemos cuando tenemos algún síntoma, inmediatamente vayamos al médico, porque como los síntomas se pueden parecer mucho a los de COVID, pues podemos dejarlo pasar como ya nos estamos acostumbrando. No. ¿Por qué? Porque en el caso de la influenza sí hay un medicamento, si hay un antiviral, el famoso el Tamivir, o bien conocemos como Tamiflu, que se debe... Se me cortó. Se me cortó la conexión con mi compañero Salmón Sertorivsky. Ya lo tenemos, sí. No sé si ya... Se nos cortó en el momento que decías de los el Tamivir y ahí te fuiste. Aquí sí hay un medicamento que se debe de consumir en las primeras 24 horas, Leonardo. Por eso es muy importante ante síntomas ir al médico. La vacunación ojalá y la logremos antes de noviembre. Hay que cuidarnos mucha vitamina C, frutas y verduras. Ahora sí que de tío Salomón, pero es muy importante meternos vitamina C. Es muy importante cuidarnos porque puede ser una temporada más fuerte de influenza. Podemos tener combinadas en las próximas semanas influenza con un nuevo ciclo de COVID. Y más vale prevenir. Vamos a cuidarnos. Ya sabemos lo que es y ya sabemos lo que tenemos que hacer, Leonardo. Muy bien. Salomón, pues tomamos nota y te mando un gran abrazo. El agradecido soy yo. Que estés muy bien. Bonita semana todo tu auditorio. Igualmente. Bueno, si puede, vacúnese. Ya escuchó usted al exsecretario de Salud. Vamos ahora a otros temas. Fíjese que, bueno, pues le comentaba de los ataques rusos. En este caso a distintas ciudades ucranianas. El balance provisional es de 14 muertos y 89 heridos. Claro, para los estándares mexicanos, pues de los de San Miguel Tatolapan parece poquito, ¿no? 14 muertos. Ahí tuvimos 23, ¿no? Según la información que teníamos. Pero de todas maneras sigue siendo una bestialidad. Biden dice que hay que efectivamente, pues, responder a esto. Y como le dije, anunció que iba a dar más armamento a Ucrania. Pendientes de ese asunto. Vamos ahora con Óscar Zúñiga. Adelante, Óscar. La mañana de este lunes, pilotos y sobrecargos de los sindicatos de ASA y ASPA se manifestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigiendo sus pagos salariales y caja de ahorro a la empresa Aeromar Propiedades Bicats, quien ya se ha ido de México. Habla José Humberto Gualángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Tenemos una exigencia en específico, nada más que se nos respete nuestros salarios. Ni siquiera nos pagan la quincena completa. La gota que derramó el vaso ha sido el fondo de ahorro. Y nos dice, con una desfachatez, el empresario de Bicats y Danilo, el colombiano, nos dicen, nos gastamos su dinero, nos gastamos sus ahorros, pero no se preocupen, les damos 500 mil pesos a que lo repartan entre todos los trabajadores. Esa es una falta de respeto. Nosotros como Aspa de México nos lleven arriba de 100 millones de pesos, pero a ti, a ti, a ti y a cada uno de ustedes y a toda la nación nos lleven 7 millones, 7 mil millones de pesos. Asimismo señaló que ante el incumplimiento de sus obligaciones, están emplazando a huelga a la empresa Aeromar el próximo viernes y lo harán sin titubear. Si los trabajadores el día jueves deciden a través del voto libre, directo y secreto, que ese es el camino que desean, lo haremos. Y lo haremos sin titubear. Estaríamos al primer minuto del día viernes. Yo considero que vamos a ser convocados en estos días a la Secretaría de Trabajo para buscar una negociación. Y si no se da, nosotros también estamos dispuestos a tener el derecho a la huelga. Los pilotos y sobrecargos de la aerolínea portaron pancartas con leyendas en las que manifestaron su exigencia de pago, pues ya asciende a casi 100 millones de pesos. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Gracias, Oscar. Y bueno, pues estamos efectivamente ante esta situación, bueno, pues ciertamente complicada de las líneas aéreas. Tenemos agregados dos temas. Aparte de la poca capacidad que tenemos en el centro del país, en otras partes podemos tener mucho más capacidad aérea. Hoy leía que la IATA opina que el aeropuerto de Tulum no sería atractivo. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay que escuchar a los especialistas cuando dicen una cosa, no lo dicen simplemente por llevar la contra. A los políticos ya saben de todo. Ya después no se hacen responsables de sus decisiones. Yo el aeropuerto ya lo hice. Que no haya muchos vuelos, empezando por el presidente que no ha volado nunca desde el AIFA, ya es otro asunto. O que ya vengan generaciones que los conecten y digan, bueno, pues ahí está el aeropuerto, quiere usted hacer vías de comunicación para llegar al mismo, hágalas o no. Pero está el otro tema que es ineludible, ¿no? Por un lado, o son dos temas que son ineludibles. Por un lado, la operación mayor que le van a hacer al aeropuerto, o sea, toda la zona de rodaje y la terminal 2, implica que en los próximos años vamos a tener una imposibilidad material de tener más vuelos. Y mientras se les ocurre hacer las obras para conectar el AIFA, pues échele usted un galgo. Yo digo que si van tan rápido como el Tren México-Toluca, yo no sé si pasa usted por el poniente de la ciudad, pues ahí siguen las estructuras y cuándo terminarán, cuándo terminarán, no lo sé. O si terminarán algún día, ¿no? Porque es probable que llegue el siguiente gobierno y haga lo mismo que este, lo mismito. Que diga, yo las obras del anterior, pero jamás, ¿no? Como decía un gobernador, nunca mente, ¿no? Nunca mente y nos vamos a otro tema. Y por trato, ahí tenemos un expediente complicado. Y el otro, pues es la que seguimos ahí, ¿eh? En el rebajón este que nos dieron de categoría los norteamericanos, seguimos teniendo este problemón. No puede haber más vuelos mexicanos, no puede, aunque quieran, porque pues estamos limitados por esa condición. Así es que eso es lo que tenemos hoy por hoy, cuarto año de gobierno, y seguimos con un programa serio en este frente. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Yo le agradezco a la doctora Medina Mora. Ella es miembro del Colegio Nacional que hoy converse con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hoy es un día muy especial. Nos dicen que tenemos que reflexionar sobre el tema de la salud mental. ¿Puedo rogarle a usted que nos diga cuáles son las líneas fundamentales? ¿Cuáles son los grandes temas de estos tiempos? Pues digamos que el tema que ha escogido la Organización Mundial de la Salud para el día de hoy es que hagamos cada uno de nosotros nuestra parte para mejorar la salud mental y el bienestar de la población y que pongamos esto como una prioridad global mundial, ¿no? Y que esto se plantea porque la salud mental antes de la pandemia ya tenía muchos retos. No se le ha dado el lugar que merece. Y durante la pandemia y después en estos momentos de la pandemia, pues lo que hemos tenido es un crecimiento de personas que tienen malestar o enfermedad mental. ¿Y qué tenemos entonces que hacerlo? ¿Y cuáles serían los lineamientos? Pues uno de los planteamientos que pone es trabajar en contra del estigma. Es una enfermedad como cualquier otra. Tenemos que normalizarla, es decir, darle su lugar. Una persona que tiene diabetes no le da pena y se esconde y no pide ayuda porque tiene vergüenza o tiene culpa. Y entonces tenemos que trabajar por hablar de la enfermedad, porque las personas con la enfermedad vivida hablen de sus necesidades, nos digan qué quieren y podamos entonces realmente hacer que la gente vaya a tratamiento. Porque parte del problema de este estigma es que aleja a las personas de tratamiento. Entonces, la enfermedad mental ya era importante, aumentó durante la pandemia y en estos momentos, que implica los nuevos casos, los casos que se fueron más graves porque durante la pandemia se cerraron los servicios de salud mental que no fueran hospitalizaciones o emergencias, porque no se consideró como una actividad esencial. Y realmente hubo muchas personas que estaban enfermas como para muchas otras enfermedades que no recibieron ayuda y entonces tienen cuadros más complejos. Y luego las mismas secuelas del COVID que generó enfermedades graves por el COVID. Entonces, tenemos ahora más enfermos. Y lo que necesitamos hacer es desarrollar todas las actividades que nos permitan mejorar el bienestar y disminuir la carga. ¿Qué actividades, directora? O sea, hay que hablar más del tema, me queda claro. Lo que no sé bien, ¿a quién le corresponde hablar más de eso? Si es de las familias, si... En fin, no sé. ¿A quién le corresponde abrir un poco más este debate que está ciertamente en los límites de la sociedad con una presencia cada vez más fuerte? Directora. Bueno, en realidad yo creo que es una obligación y una tarea de todos, ¿no? Desde luego, pues, de las instituciones de salud mental, pues, hablar más del tema, hacer campañas de decir, de poder hablar. Si estás deprimido, habla. Si tienes ideas de muerte, habla. En fin, hay una gran cantidad de campañas ya aprobadas que nos permiten, pues, empezar a hablar más de esto. Y desde luego, las voces de las personas que tienen enfermedad son muy útiles, sobre todo cómo han enfrentado los retos, cómo han conseguido trabajo, cómo le han hecho para salir adelante. Y eso es muy útil. Y entonces, pues, tenemos el sector salud, pero también educación, también desarrollo social, también trabajo, ¿no? Una de las principales actividades que está proponiendo la OMS, y estoy totalmente de acuerdo, es hacer los lugares de trabajo como lugares de bienestar. Y estos lugares de trabajo, o sea, la OCDE ha estimado que la enfermedad mental no atendida cuesta el 4% del Producto Interno Bruto y dentro del trabajo lo que más cuesta es el presencialismo, es decir, las personas que se presentan en su trabajo pero que están deprimidas y no producen. Y entonces esta pérdida hace que le cueste mucho dinero en productividad a la nación. Y por otra parte, que por cada peso invertido se recuperan 6, ¿no? Entre 4 y 6 pesos, dependiendo de la enfermedad. Y entonces tiene una muy buena recuperación, ¿no? Una inversión que se retorna. Entonces, pues, es importante hacer estas actividades. ¿Y qué se puede hacer? Pues, en primera parte, es hacer como una evaluación de cuáles son las condiciones que están afectando el bienestar, que pueden ser enfermedades, ¿sí? Y entonces, pues, ahí se tendría que apoyar y canalizar el tratamiento. No correr a las personas porque enferman, porque tampoco se les corre por otras enfermedades, pero entonces favorecer el tratamiento. Por otra parte, las personas que tienen como problemas, o sea, hay muchos hogares, la mayoría de los hogares tuvieron una disminución del ingreso. Hubo mucha pérdida de trabajo. Esta pérdida de trabajo fue mayor para las mujeres o sus ingresos bajaron más por el tipo de trabajo que desempeñan mucho por la calidad de cuidadoras que impide tener trabajos que tengan horarios poco flexibles, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, trabajar para regresar esos lugares de trabajo, disminuir la pobreza entre las mujeres y, bueno, también entre los hombres y mejorar su bienestar. Y puede ser que no tengan una enfermedad, pero que las presiones de todos los días de conseguir dinero, de alimentar a la familia, de tener para comprar los libros, pues, genera este malestar que también requiere un apoyo. Entonces, tendríamos como una pirámide, ¿no? En donde la base serían las intervenciones psicosociales, en donde se le enseña a las familias a enfrentar los retos, a controlar las emociones, en identificar qué emociones tenemos, cuál es su origen y cómo podemos realmente controlarlas para evitar que esto avance y tengan otro tipo de problemas. Además, pues, actividad física, reunirse con la gente, este apoyo social, esta conectividad con la sociedad, con redes, es también muy importante. Entonces, ¿cómo podemos activar todo esto? Y luego tendríamos las personas que necesitan una intervención breve y luego quien ya necesita un tratamiento o un tratamiento... Una cosa más seria, ¿no? Pues, doctora, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Le agradezco mucho el poder hablar de este tema. La directora de la Facultad de Psicología también es miembro del Colegio Nacional el día de hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Me lazo ahora, cambio de argumento informativo, y voy ahora con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luis Armando Melgar. Señor diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, un gusto estar contigo, con tu auditorio, empezando bien la semana, Leonardo, escuchándote, ahorita muy interesante la entrevista ahí con la doctora, y estoy a tus órdenes, como bien dices, cambio de tema. Cambio totalmente de tema, y te pongo dos temas sobre la mesa. Uno, el tema de cómo van discutiendo el paquete económico, el tema de los ingresos, en fin, cómo va ese tema ahí en San Lázaro, y por otro lado, pues, el relevo en economía, y particularmente en el SAT, Antonio Martínez Dañino. ¿Cómo ven los nombramientos y cómo va el entorno, la discusión del paquete económico? Luis Armando. Gracias, Leonardo. Mira, la discusión del paquete, el análisis de todo lo que presentó el secretario de Hacienda el 8 de octubre, ya hace un poco más de un mes, hemos estado ahí precisamente viendo los detalles. Como tú sabes, no hay una miscelánea fiscal este año propiamente, no vamos a entrar a revisar ni la ley del impuesto sobre la renta, ni la ley del impuesto en valor agregado, ni el código fiscal. Por lo tanto, no vamos a concentrar, estamos concentrados en el tema de la ley de ingresos, por un lado, y por otro lado, en la ley de derechos, que como tú sabes, bueno, se tiene que actualizar, particularmente hay temas ahí sensibles en la ley de derechos, por un lado está el tema inflacionario, donde evidentemente hay que actualizar ciertos cobros, pero por otro lado también hay ciertos sectores que están con la preocupación ahí, como es el caso del sector de telecomunicaciones, que está buscando que, bueno, que te crea una cancha más pareja con otras economías del mundo. Te diría yo por parte de derechos. Y en la parte de ingresos, yo creo que estamos ahí viendo varios estímulos que pueden ser interesantes. Lo que te diría es, vamos a entrar a la discusión, ya cuando estemos en la discusión, los comentamos por aquí para ponerles nombre y apellido, creo que va a ser interesante. Y los tiempos que traemos son, tenemos que tener aprobado el paquete, más tardar el próximo miércoles 20 de octubre. Entonces, hacia finales de esta semana, principios de la otra, estaremos teniendo en su momento la comisión, la reunión de la comisión, para posteriormente pasar al pleno discusión, y en un momento dado estar todos aprobando el paquete de ingresos para poder entonces pasar a presupuesto. Leonardo. Ya, muy bien. Y sobre los nombramientos, ¿algún apunte? Por ejemplo, ahora el titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, ¿qué opinión te merece, diputado? Mira, Antonio Martínez Dañino es un joven que lleva desde el principio de la administración, desde el 2018 fue nombrado por la presidenta actual del SAT, el presidente de la República. como administrador de grandes contribuyentes, creo que ha tenido la experiencia de lo que ha sido esta administración del presidente López Obrador de impulsar una mayor recaudación, y creo que por lo que toca a la política que ha sido muy consistente del presidente de la República, de que no hay espacios, de que todo el mundo esté en el cumplimiento fiscal, creo que ha sido un gran desempeño el de Martínez Dañino. Y por consecuencia, creo que hace todo el sentido que lo nombre y tenga la confianza del presidente de la República para ocupar la presidencia del SAT, Leonardo. Muy bien, pues diputado Luis Armando Melgar, muy agradecido, como siempre. No, hombre, al contrario, Leonardo, siempre un gusto, saludos, y buen inicio de semana. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, estoy platicando con usted, cómo va el paquete, no podemos perder de vista, ese tema es que es fundamental, y bueno, por otro lado, el nombramiento titular del SAT. Vamos ahora contigo, doctora Marván, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a ti y al auditorio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Mira, creo que es una noticia importante desde muchos aspectos de vista la cancelación del contrato con UNOPS, UNOPS hay que recordarle a nuestro público, es la Unidad de Servicios para Proyectos de la ONU, que a principio de sexenio, un año ya después, se determinó que sería la encargada de comprar las medicinas de todo el sector público, cancelando con esto los contratos a los proveedores usuales con una acusación de una tremenda corrupción en el sector. Cuatro años de gobierno después no tenemos acusaciones formales, tampoco tenemos a ninguna persona procesada, mucho menos declarada culpable, entonces creo que vale la pena revisar qué fue lo que pasó. Tenemos, por supuesto, la lógica, perdón, Raquel Buenrostro nunca tomó en cuenta la dificultad de hacer todas las compras concentradas y sobre todo en el ramo de medicinas tomó en cuenta las compras de las medicinas, pero no la dificultad y el costo de la distribución de las mismas, por lo cual nos enfrentamos a lo largo de dos años a un desabasto grave en hospitales públicos, ya que la UNOX pudo comprar algunas cosas más baratas, pero no todas necesariamente, pero no distribuirlas. Cuando los contratos anteriores suponían los costos de compra, más distribución, es decir, el costo era ya integrado en la entrega de las medicinas en los hospitales públicos. Por si todo esto fuera poco, hay un estudio del INCRO y Transparencia Mexicana que nos confirman que con las compras a través de la UNOX tenemos menos información de la que teníamos antes, ya que por política pública la ONU hay una serie de rubros que no considera que deben ser entregados al público y que cuando se firmaron los contratos pues no tuvo la precaución el gobierno mexicano de aclarar que esos rubros por ley de transparencia en México tenían que ser entregados. Entonces, tenemos menos transparencia y no necesariamente una libre competencia. acaba de ser cancelado como te decía al inicio de esta nota el contrato con la UNOX pero no tenemos posibilidad de que el gobierno mexicano sancione el incumplimiento de lo que prometió. Entonces, creo que lo que parecía ser un ganar-ganar en realidad se convirtió en un perder-perder. Perdió el gobierno mexicano y perdimos los ciudadanos al tener menos medicinas más mal distribuidas y menos información sobre la compra de las mismas. Me parece contundente el razonamiento que compartes con el auditorio. María, ¿algún apunte más? Pues nada más esperemos que la próxima vez que quieran cancelar algo alegando corrupción uno, haya persecución de la corrupción no persecución política del supuesto corrupto, persecución de la corrupción como delito y dos, tengamos mejores resultados. Ciertamente, oye, porque en las encuestas cada vez se empareja más la idea de que este gobierno en materia de corrupción no ha tenido avances importantes y es que, bueno, tú ahora hablas de las medicinas que dijeron que era así como un nido de corruptos iban a poner orden ahí, pero tampoco hemos visto en otras obras emblemáticas como el aeropuerto que se proceda, se sigue liquidando eso, me refiero al aeropuerto de Texcoco, sin que haya habido hasta ahora algún responsable, es decir, ahí se anuncia el crimen pero no el castigo, María. Y hasta cosas que aparentemente son mucho más pequeñas y se generan grandes daños con las cancelaciones, pensemos en las estancias infantiles, también allí el pretexto o la razón aducida es que había muchas estancias que se estaban prestando a la corrupción donde decían atender más niños de los que atendían, tampoco allí tenemos una investigación clara que señale corruptos y corruptores y muchísimo menos que las castigue, es decir, ha sido una tónica de este sexenio destruir políticas públicas con el pretexto de que la forma en la que estaban armadas tenían grandes corrupciones, grandes escándalos de corrupción y hoy no tenemos ni procesados ni siquiera investigaciones claras sobre el tema y la forma en la que se ha sustituido esa política pública que fue destruida pues ha resultado ahora sí que como dice el dicho más caro y caldo que la salvóndiga. Así es María, pues muy agradecido por tu comentario. La agradecida soy yo, buenas noches aquí y al auditorio. La doctora Marván es la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana el día de hoy conversando con usted y bueno pues con esto nos vamos, con esto nos vamos, quiero decirle que bueno pues el debate sigue en este país sobre todos los temas que usted ya conoce, el libro este del Rey del Cash sigue generando muchos comentarios en redes sociales por supuesto lo que han publicado algunos medios en materia de avance que permite ver el tono precisamente el tono del libro ya profundizaremos en él bueno pues seguimos pendientes por supuesto de eso y del resto de los temas ahora nos tenemos que ir cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece el tono del